Salmo 81 Poderoso eres, Jehová Yo abro, abré la Biblia, eso es lo que es Santo Poderoso Te adoramos Te bendecimos, te ensalzamos, Padre A ti sea toda la gloria Porque tú no la has cumplido por nadie, Padre Es tuya, Padre Oh, Santo, Santo Santo eres, Jehová Te siento en mi alabanza, Aleluya Yo sé que tú estás aquí, Señor Aleluya Santo Salmo 81 Dios de agua viva Siento correr por mis seres En la presencia del Santo De Israel Aleluya Te bendecimos, Jehová Te adoramos Amén En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Amén Cantar Con gozo a Dios Fortaleza nuestra Al Dios de Jacob Aclamar con júbidos Entonar Canción Y tañer El banderero Pandero, perdón El agua deliciosa Y el salterio Tocar la trompeta En la nueva luna En el día señalado En el día De nuestra fiesta Solemne Porque estatuto Es de Israel Ordenanza del Dios De Jacob Lo constituyó Como testimonio En José Cuando salió por la tierra De Egipto Oí lenguaje Que no entendía Aparte Su hombro Debajo De la carga Sus manos Fueron Descargadas De los cestos En la calamidad La amaste Y yo Te libré Te respondí En los secretos Del trueno Te probé Junto a las aguas De Mérida Oye Pueblo mío Y te amonestaré Israel Si me oyeres No Habrá Habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinará A Dios extraño Yo soy Jehová Tu Dios Que te hice Subir De la tierra De Egipto Abre Tu boca Y yo La llenaré Pero mi pueblo No vio mi voz Israel No me quiso A mí Los dejé Por tanto A la dureza De su corazón Caminaron En sus propios Consejos Oh Si me hubiera Oído Mi pueblo Y en mis caminos Hubiera andado Israel En un momento Habría yo Derivado A los enemigos Y vuelto Mi mano Contra sus Alvestarios Los que Aborecen a Jehová Se habrían Sometido Y el tiempo De ellos Sería para siempre Les Sostentaría Dios Con la mejor Lo mejor Del trigo Y con miel De las peñas Les saciaría Amén Padre De los brazos Que me decimos Dios Por esta preciosa palabra Tu palabra Que sana Salva Y purifica Las almas Tu palabra Que levanta El caído Tu palabra Que transforma Padre Yo te doy Gloria Porque tú Y tú Tú no la compartes Con nadie Padre Tú ya es la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Oh Te adoramos Suba esa alabanza Al cielo Aleluya Suba esa alabanza Al cielo Aleluya Él está aquí El santo de Israel Está aquí Oh Espíritu Santo De Dios Paseate Oh Paseate Oh Espíritu Santo De Dios Toma control Padre Yo Aleluya Toma control Oh Espíritu Santo Paseate Yo Aleluya Padre Te glorificamos Te bendecimos Te ensalzamos Oh Gloria a Dios Gloria A Dios Porque yo sé Que tú estás aquí Dios En medio nuestro Porque yo sé Que tú te paseas Porque tú conoces Nuestros corazones Aleluya Tú en el medio De la tormenta Estás con nosotros En el medio Del problema Tú te glorifica Padre Señor Aleluya Bendice Bendice a cada hermano De esta congregación Los que están Juntamente con nosotros Bendice Sus hogares Sus hijos Sus amigas Esposos Y esposas Señor Acá Lo que aprendemos Dios Al hombre fuerte Todo principado De las tinieblas De las tinieblas Lo bajamos Ven que los aires Contaminados La mente cautiva Espíritu Santo De Dios Paseate Con arriba Todo lo que no sea Tuyo Padre En el nombre De Jesús Padre Porque yo sé Que tú estás En control Padre Es tuya la gloria 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 Y tú la comparte Con nadie Aleluya Cuando tú sacaste El pueblo de Egipto Padre Tú lo guiaste Hasta el mar rojo Y ellos estaban Confundidos Padre Pero llegaste Tú a tiempo Aleluya Porque tú Nunca desamparas El justo Dios Aleluya Tú nunca desamparas El justo Oh bendecido eres Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor El hermano Paiso Cristo En nombre de Jesús Gracias